Bueno, yo creo que cuando Adrián Alastra emite un juicio, como ya estamos acostumbrados, insisto, vamos a chequearlo bien, vamos a hacer las comprobaciones pertinentes, porque yo creo que hacer una imputación y una acusación tan grave a un país de haberse saltado las leyes para bajar el IVA de las mascarillas, yo creo que a mí no me parece demasiado razonable. En todo caso, estoy seguro, seguro y convencido de que los españoles incluso agradecerían que es por esta vez el Gobierno de la Nación tan acostumbrado, por cierto, a saltarse normas y leyes como para venir ahora con este puritanismo, estoy seguro de que estarían dispuestos a asumir que el Gobierno de la Nación hiciera una interpretación de la normativa comunitaria como para bajar el IVA de las mascarillas y no acusar a otros países de no haberlo hecho. Pero insisto, es una decisión política y es una decisión política que le corresponde a Pedro Sánchez tener la sensibilidad con las miles y miles de familias para las cuales supone un gasto inasumible la utilización de las mascarillas y que no maren más la perdiz, que lo hagan ya de una vez, por favor.